de la semana. Arrancó la jornada seis del Guardianes veinte veinte, buenas noches, y bienvenidos a Fútbol Picante, Necaxa vence dos goles por uno a Santos y Juárez, empata cero con el conjunto de León, estaremos hablando de lo que nos espera para el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, América recibe al conjunto de Monterrey y Toluca, estará enfrentando al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, esto el domingo lo mismo que el San Luis ante Crudo Azul, este partido en exclusiva en la pantalla de ESPN. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, estaremos hablando por supuesto también de lo que nos dejó la final de la Europa League, Ricardo Puch, con un equipo que está hecho a la medida, ¿No? Cuando hablamos de la Europa League y hablamos del Sevilla, bueno, pues son el socio perfecto. ¿Cómo está Ricardo Puch? Buenas noches. Bien, Mau, ¿Cómo estás? Buenas noches, Paco, Rafa, saludos a todos, buenas noches, seis de seis, ¿Eh? Se dice fácil, hay que jugar seis finales europeas y ganarlas todas, ese es el récord del Sevilla, después de vencer al Inter. Paco, Gabriel Danda, ¿Cómo te va, Paco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mago, un gusto saludarte, lo mismo que a Rafa y a Ricardo, un abrazo a la distancia. Igualmente, Paco, ¿Cómo está Rafa? Rafa Puente, buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo para Paco? Bueno, mañana en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas de la América van a recibir a los rayados de Monterrey, dirigidos por el turco Mohamed. Escuchamos al técnico de las Águilas de la América previo a este partido, Miguel Herrera. El once, pues hay algunas pequeñas dudas de del equipo que vaya a saltar, también no los quiero engañar, no les quiero decir, probablemente esta mañana disipé un par de dudas y pueda mantenerles el once, ¿No? Y como siempre trato de darles la prioridad porque tampoco puedo contar nada, pero no la tengo todavía segura, hoy el trabajo fue muy bueno, quiere decir que nos sirvió que el equipo rival pasado nos haya exigido para demostrar que los muchachos tienen dignidad y pues corrieron, metieron muy bien y espero que eso pase también el sábado y esas pequeñas dudas de ver a todos entrenar en un buen momento, ¿No? Lo de Gio ya, Gio va a la banca en este partido, cada día se siente mejor y pues irá tomando los minutos que necesite estar en la cancha, que lo necesitemos en la cancha y pues vaya agarrando ritmo, ¿No? Y lo que necesitamos es que los minutos que esté cualquiera, Gio, Benedetti, Jorge cuando se recupere, Ibargo cuando se recupere, Mema hoy que se recupera, los que estén recuperados, los minutos que lo necesitemos en la cancha, pues cada día se sientan mejor y estén haciendo bien las cosas. Aquí vemos el frente a frente entre el Piojo y el Turco, los últimos números del técnico que dirige a las Águilas de la América y del actual técnico campeón del fútbol mexicano, me refiero, Antonio, el turco Mohamed que dirige al conjunto de Rayados de Monterrey. Dice Miguel Herrera, tiene algunas dudas para el once titular del día de mañana. Una de esas dudas pasará por el medio campo, Paco, y te lo pregunto porque Richard Sánchez está suspendido. La duda será, ¿Quién acompañará a Cáceres en esa zona del campo? Sí, podría ser González, quizás. Ninguno tiene las características de Richard Sánchez, empezando por el disparo de media distancia. Pero Miguel Herrera fue muy claro, mandó un mensaje contundente. Lo de Richard Sánchez no le gustó porque además terminaron goleados. Y el que juegue ahí, pues no tendrá que hacer lo que hace Richard. Buscará quizás tener un poquito más de control. González a mí me gusta mucho cómo juega y ahí acompañando a Cáceres lo puede hacer muy bien. Yo de América me parece que tenemos más dudas nosotros que el propio Miguel Herrera. Si bien es cierto, él está acostumbrado a darte la alineación sin ningún problema y ahora un poco dubitativo. A mí me parece que Miguel Herrera sabe lo que te puede dar este equipo. Regresa Giovanni a la banca, al menos como una opción. Yo creo que mañana América es favorito. Tomando en cuenta que Monterrey baja mucho en su rendimiento, sobre todo por el tema físico, ¿no? Más allá de que el estadio Azteca estará vacío y que el público no pesará, si la altura normalmente le ha pesado a Monterrey, aunque no el día de la final donde se levantó con el título, ahí el primer tiempo sí, pero después parecía que el que estaba más acostumbrado a la altura era el equipo regiomontano. Finalmente encuentro alguien que comparte esa idea de que el Oso González le aporta al equipo de las milas de la América y que a mi entender ha cumplido. A que. A que. A que. A los demás tienen dudas, Mau. ¿Cómo? Con los que has con los que has platicado tienen dudas de de lo que. Sí. No, bueno, algunos, algunos inclusive me han dicho que ni siquiera tiene el perfil o los tamaños para estar en América. No, bueno. Rafa, Rafa Puente, ¿cuánto pierde América mañana sin Richard Sánchez? Cualquier once que arranca, que no se apega a lo que habitualmente es el once ideal para el técnico, generalmente se resiente. Ahora sí creo que cuenta con los elementos, incluso con diferentes condiciones, ¿no? Como para poder suplir. En este caso a Sánchez, Sánchez es un jugador, pues la verdad con una excelente pegada de media distancia, es bastante claro para jugar. No es, no es tanto un generador de fútbol, pero es el prototipo de un volante aguerrido y que mete y que busca y que mete la pierna fuerte y que cuando está muy, muy próximo al área, siempre busca el disparo, cobra bien los tiros a pelota detenida. Entonces, también tienes que ver con qué lo puede sufrir, ¿no? El caso de González, a lo mejor no es el prototipo del jugador mediático y eso quizás, o como llegó de Necaxa y no llegó con muchos blasones, entonces no han terminado por darle el reconocimiento que se merece por su participación en lo que se refiere a la competencia interna, yo creo que ha respondido. Y por otro lado, pues a lo mejor si quieres jugar diferente, pues tienes a Córdoba, ¿no? Que tranquilamente te puede jugar como un segundo volante de recuperación y que lo ha hecho estupendamente bien, quizás sea cuando juega con la libertad, no tanto con con la asignación de buscar la recuperación de la pelota, sino ser un complemento y luego soltarte para ir adelante, tiene mucho más para generar y es la verdad un jugador que atraviesa por un gran momento. Sí, más cumpliendo con las funciones de un volante mixto. Ricardo, ¿será capaz mañana Monterrey de ganarle a las Águilas de la América? Y te lo pregunto por lo que fue la jornada anterior que empata con el equipo de Necaxa y por lo que fue el arranque de torneo del que es el actual campeón del fútbol mexicano. Sí, pero depende también cómo lo queramos medir, ¿no? Porque la versión más reciente que teníamos de Rayados eran las diez fechas anteriores del torneo suspendido y el equipo estaba lejos de cualquier versión, digamos, que nos hubiéramos podido imaginar. Yo sigo creyendo que Rayados va a andar bien, creo que el rival de mañana es de mucho peso, creo que el partido más allá de la ausencia de Richard Sánchez supone una visita muy brava para Rayados, que si bien empata con Necaxa, bueno, si ese fuera el parámetro, pues América cayó goleado, ¿no? También en la última fecha, entonces, y venía de igualar también uno a uno con Necaxa en sus últimos dos resultados, así que tampoco es que ninguno llegue como para echar cohetes. Creo que América mucho más sacudido y con mucha más responsabilidad de cambiar rápido la cara. No sé si es el partido como para medir a Rayados de tiene que salir a ganarlo, ¿no? Con lo que le cuesta la cancha del Estadio Azteca, independientemente de esa última final y ese segundo tiempo con con la cara que termina mostrando mucho mejor de lo que le habíamos visto en la primera parte. Sigo viendo que América sale mañana con todo y la ausencia como para ganar el partido, sinceramente. Pero a ver, Ricardo, dices, va a mejorar este equipo de de Monterrey, ¿estás convencido de eso? ¿A partir de cuándo? ¿Ya es la jornada seis? Sí, bueno, mejorar me refiero, le va a alcanzar, ¿no? Porque ahora pensar, a mí me sigue costando y y y todos los días hago el ejercicio de qué equipos van a ser los que no sean capaces de meterse en esos doce primeros. No veo a Rayados de ninguna manera fuera de esos doce lugares. Después, a partido único o Jenly Guilla en su formato, como se vaya a jugar, pues Monterrey volverá a ser el mismo equipo temido de de siempre, ¿no? O sea, tampoco es que necesite mejorar mejorar muchísimo para que a Rayados lo voltemos a ver todos y digamos, cuidado que ahí está Monterrey, ¿no? Estas son las cosas que pasan con los resultados, Mau. Las dos primeras fechas dijimos, Necaxa no tiene nada que hacer acá, que se vaya a jugar a la liga de expansión. Hoy Necaxa trae tres partidos sin perder y ya jugó entre otros con América y con Rayados, ¿eh? Y hoy ganó su partido, es decir, no, no, no miramos solamente por resultados porque basta muy poquito para que cambiemos todos el discurso y ya digamos fulano, sultano, ahora es un gran equipo o ahora no da una, ¿no? Pero yo no, yo no, sino que yo no, yo no creo que, no, no veo a Rafa o no te veo a ti Ricardo o a Mauricio diciendo eso o matando a Querétaro y diciendo al principio de la temporada o después de que pató en casa contra Mazatlán, no, Querétaro es un desastre, no me parece, sí hay gente que lo hace, pero yo no, yo no, en general me parece que sí somos mesurados y que entendemos que es el inicio de un torneo atípico con un parón muy largo, con una pretemporada atípica y que en la fecha cuatro, cinco, seis es muy difícil decir este equipo va para campeón o este equipo es un desastre, regrésenlo a la liga de ascenso, de expansión o como lo quieras llamar. Yo creo que tanto Rayados como América, que es un caso particular de los dos, van a andar bien y es muy difícil adelantarte en este momento con cualquier equipo, de decir, por ejemplo Mazatlán, también cuando perdió en esa goleada contra Puebla, también ya lo daban por muerto y no es así, o Toluca, Toluca ahora le ganó a Tigres y Toluca venía haciendo una mala temporada, yo creo que normalmente somos mesurados, el que se precipita termina pagando las consecuencias y se tiene que comer sus palabras. Pero sabes también qué nos pasa, que creo que además es otra cosa que no hemos aprendido, con o sin pandemia, con o sin las circunstancias que se va a jugar este torneo, a veces nos cuesta y es normal porque pues nos toca ir analizando jornada a jornada y tenemos que hacer esos análisis, pues hay que entender que el torneo regular no es más que una simple puesta a punto, ahora que me preguntabas cuándo va a mejorar Rayados, pues tratará de mejorar cuando necesite y cuando realmente ya el equipo entienda que hay que terminar de afinar los detalles para lo que sí se empieza a jugar después, que es la liguilla en el formato que sea, ¿no? Ahora será con estos partidos extendidos de repechaje y tal, pero esto no es más que una puesta a punto, no podemos empeñarnos en medir a los equipos en los torneos regulares, porque luego arranca otro torneo que es absolutamente diferente. Bueno, no sé, no, es una apreciación muy personal, sí lo han resentido todos, ¿eh? Todos, quizás el equipo que menos ha resentido el tema del farón es Cruz Azul, de ahí en fuera, no podemos poner a ningún otro, o sea, América ha tenido buenos momentos y ha tenido partidos, ya lo comentaban, ¿no? En la goleada con Querétaro, el empate de Caxa, la irregularidad, por ejemplo, Toluca que tiene un mal cierre y un mal arranque para este torneo, liga en la jornada doble, dos victorias, entonces ya los coloca en una posición diferente, pero sí me parece que hay equipos de acuerdo al potencial con el que cuentan. Claro. Que se están quedando cortos, ¿eh? Monterrey lo veo. Monterrey es uno de ellos, Rafa. A Santos sin duda lo veo corto, sí, claro, Monterrey a Santos también lo veo corto, para lo que venía haciendo en campañas anteriores Santos, lo plenamente identificado con el concepto y la idea de la idea de Almada, si tú lo ves, pues digo, es un equipo que no que le pasen por encima, pero presenta muchas dificultades que no presentaba. Sí, sí, por lo completo que es el plantel de Rayados, me parece que la exigencia, por lo que decías Ricardo, tú de estar dentro de los doce que van a calificar en esta ocasión, entendiendo que es un torneo típico, la exigencia para Rayados es estar dentro de los primeros cuatro. No, es que a ver, yo coincido en esa parte, pero cuántas veces no hemos acá venido a discutir en torneos anteriores, no, es que Tigres debería de meterse en otra posición, es que fulano tendría que estar, y al final arranca la liguilla y pasan muchas cosas, es decir, sí, yo también, Rayados tendría que ser uno o dos, si lo medimos por plantel, pues Rayados y Tigres, por más bien que ande Cruz Azul o por mejor que pueda estar América, por plantel, Rayados y Tigres tendrían que ser todos los torneos uno y dos, lejos, y no lo van a hacer, ya nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a eso después cuando arranque. Oye, Ricardo, pero ¿y dónde? O sea, será otra cosa. Si pones a Tigres y a Monterrey en uno y dos, ¿dónde dejas a León? ¿Dónde dejas a Cruz Azul? ¿Dónde dejas a la América? Pero no están, pero por eso, Paco, por plantel, yo nomás estoy diciendo por plantel, sigo viendo a los por más buenos que puedan ser los otros, o que se han mejorado muchísimo últimamente, pues estos dos planteles para mí siguen siendo, en cuanto a futbolistas, a plantel, a nombres, pues mejores. Sí, ahora ese plantel tendrá que explotar ya en lo que es el desarrollo futbolístico, porque nos quedó a deber en el torneo anterior, en las diez fechas disputadas, y en lo que llevamos hasta el momento. Pausa y ya volvemos a fútbol picante, tenemos que hablar también de las chivas, de Cruz Azul, que va a jugar contra San Luis, y de toda la actividad de este fin de